Ay, sí, la naturaleza es sabia. Sí, viste, un león agarra un bicho y lo muerde y se lo va comiendo de a pedazos, no importa si el bicho está muerto o no. También te puede agarrar un cáncer, te cae algo en la cabeza, un meteorito. La naturaleza es sabia, te matan los 30 por cualquier cosa. No, ¿sabes que no es sabia la naturaleza? ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza no es una persona, no es un ente, ¿sí? Y entonces, por suerte, existe la ciencia. Entonces, el té de yuyo, que capaz que es excelente, pero no van a ponerte el prospecto de que al 1,3% quizás le da diarrea a ese yuyo, ¿sí? Porque no hicieron miles de experimentos y no notaron el porcentaje de las personas que les cae mal o las personas que son intolerantes a esa cosa o a esa sustancia, no. Es una cuestión de la naturaleza es sabia. Así que den gracias que están vivos y tienen una casa que no se les cae la cabeza y tienen vacunas. Que sí, también todo tiene efectos colaterales, pero por lo menos la ciencia los estudia y los anota puntualmente. Entonces, cuanto más estudiamos, mejor. Entonces, si la ciencia sabe que hay personas diabéticas, sabe que a las personas diabéticas quizás no se les puede dar tal medicamento. Si hay personas celíacas, a las celíacas no se les puede dar tal medicamento. Y quizás, gracias a la ciencia, hay un medicamento que se le puede dar a las personas que sean celíacas y diabéticas o hipertensas o un montón de combinaciones. Así que gracias a la ciencia, la naturaleza es hermosa. Me encanta la naturaleza. Pero no es sabia. Y los testimonios no son nada científica. Entonces, los testimonios de gente tomando lavandina o similares, no es nada. Tienen que hacer estudios de laboratorio y un montón de cosas más para aprobar una sustancia. Y nada tiene 100% de resultados positivos. O sea que ese charlatán que está vendiendo productos de limpieza para que te los traigas es eso. ¿Viste en las películas western cuando venía esa chanta y les vendía un remedio peligroso para todas las enfermedades? ¿Viste cómo se veía esa pobre gente en las películas western? Que bueno, esos personajes eran alfabetos, gente que no tenía educación. Y no solo eso. Los médicos de esa época eran casi iguales que ellos. Porque te digo, esa medicina era, qué sé yo, igual de mala que las cosas que hacían los médicos de esa época. No tenían idea de nada. O sea, ahora tenés tecnología de punta y una ciencia, una medicina estudiada minuciosísimamente. Y vos vas a ir ahí al western a comprar no solo una medicina meridiosa cualquiera. No, lavandina. Está bien, no es lavandina, es algo muy parecido porque es cloro. Así que si no te está haciendo mal es porque estás tomando una dosis mínima como si fuera la del agua de la canilla. Y si no, si estás tomando más que eso, bueno, te extrañaremos. Y ya está.